Muy agradecido de compartir con ustedes y compartir también con orquestas sabrosas aquí del patio Oye carito, dime hermanito Este, también queremos llevar un saludo bien chévere A la gente de la prensa que están ahí bien chévere, nos han respaldado bien chévere Un aplauso para la prensa por favor que se oigan Óyeme, chimpú Un aplauso para la prensa, ¡viene! Cuando yo te conocí, no me pude imaginar Que me iba a enamorar de esa manera Y ya ves lo que pasó, como un loco me volví Pero no pude lograr que me quisieras como yo a ti Mira yo te llamaba, ese nombre me gustó Para que en tu corazón y en tu alma lo llevara Fue algo muy especial que en mi juventud viví Y por eso para ti compuse esa melodía Pues es que cuando la escuché, te vas a acordar de mí Imagina yo te llamaba, mi vida tú no respondes Y en otra te estoy buscando y no te puedo encontrar Yo te quisiera olvidar Pero mi ser te reclama, imagínate que te llamas Y no te has cambiado el nombre Imagínate que te llamas, no te has cambiado el nombre Estoy llamando y no respondes Ese nombre yo lo llevo de mi juventud Imagina, pa' que lo lleves tú Estoy llamando y no respondes Por teléfono te llamo y tú nunca me respondes Estoy llamando y no respondes Y me dicen que te vieron por ahí Bailando con otro hombre Estoy llamando y no respondes Desconfianza tiene de mí Y yo la tengo de ti también, imagina Estoy llamando y no respondes Ausencia, tú te pensabas por él Alivio que a mi penas, imagina Estoy llamando y no respondes Ya son las doce y no llega Y hará lo mismo que ayer, la misma imagina Estoy llamando y no respondes Según tu punto de vista El cantor sigue a la mala Estoy llamando y no respondes Escucha, cada vez que te llamo Me contesta la maldita máquina y tu veras Estoy llamando y no respondes En este momento ya nadie en casa Si gusta un mensaje lo puede dejar Estoy llamando y no respondes Entonces, si no me consigue ahí Pues sigue tratando, me voy a conseguir ¡Oh! ¡Azúcar, lora! Oye, al colado de los ojos A correr que no limpia Estos llaman y no respondes Estoy llamando y no respondes Y ven, 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 oye Mayra porque te me escondes Te estoy llamando y no respondes Vida mía yo te invito a que compartas conmigo Mayra Te estoy llamando y no respondes Tú me le imaginas que ahí no hay nada, tú me le imaginas que prueba y tú verás Te estoy llamando y no respondes Yo tengo un sabor entre cuero y carne que no me puedo aguantar, tú me imaginas Te estoy llamando y no respondes Pa' que te lo goces, pa' que te lo goces, te lo hice, pa' que te lo goces Te estoy llamando y no respondes Te estoy llamando y no respondes Recoge que me voy Pupi Cantor Torres, señores, por favor La Manga Production La gente que le imagina, ahí está Mayina Muchas gracias, muchas gracias, pueblo, ¿verdad que sí? Sana grita que es difícil Espero que se la hayan disfrutado Muy importante Gracias 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 Gracias.